Nos invita el fútbol, vamos a hablar del superclásico. Victoria de River, que fue mucho más contundente, además estuvo mucho mejor con la pelota. Boca sintió muchísimo las ausencias por lo ocurrido en la última semana de los colombianos. También del hombre que genera su fútbol, en este caso en particular, estamos hablando de Pablo Pérez. Intentó reemplazar esas falencias. Carlos Tevez no estuvo a la altura de las circunstancias y el saludo de ambos entrenadores, tanto Guillermo como Marcelo Gallardo. Y Borré, como renuncia el Zócalo, va a ser el autor del gol que a la postre sería el de la victoria en el clásico. Una verdadera multitud, como nos tienen acostumbrados River y Boca, mucho más en Mar del Plata. También nos sucede a menudo en la provincia de Mendoza, donde el clásico es una realidad de todo el país. Por su pasión, allí el minuto 40, el colombiano que le da el grito de gol. Hombre que mantuvo su vigencia goleadora durante toda la pretemporada. Un acierto al que hay que darle a la derecha a Marcelo Gallardo, cuando en el comienzo le costó muchísimo la adaptación al colombiano. Sin embargo, a fuerza de goles, está pagando la apuesta que el club hizo por él. Llegaba el final del partido, como dato importante también, la expulsión de Bufarini. Primer superclásico del año, en favor de River Plate, fue en la Ciudad Feliz. Primer superclásico del año, en favor de River Plate, fue en la Ciudad Feliz. Primer superclásico del año, en favor de River Plate, fue en la Ciudad Feliz.